Eka rigurado das, gugas es daudenak. Quiero traer al recuerdo todos los que no están con nosotros. Batzuk, Betiko, Joan Yaku Salako. Algunos porque se les nos han ido para siempre. Beste batzuk, emendik urrunduta dekobuz, mila kilometrotara. Eurentzako, nire bezarkadarik handiena. Bereziki, oso gaixorik, eta asko sufritzen da bilen, basauriko, nire lagun bati, hause, esan gura dotzet. Txuz, sureki muak, loratute dauz txuz, eutxigo jari, maite zaitugu, eta etxean, etxean gura zaitugu, oin. Eka rigurado das.